Hola ideadores, se acerca la pascua y yo he decidido hacerme este marquito tan pascuero pero es que además es un marco reversible para cuando pase la pascua poder cambiar la decoración es muy fácil de hacer, vamos allá Hola ideadores, no sé si os acordáis del cartel que hice de winter, con las letras winter, que le cambié la apariencia y lo tenía en mi salón, y mi marido ya me está diciendo que ese cartel hay que cambiarlo, que ya no pega, que hace mucho calor así que con este marco que tengo aquí, que me mandaron desde BB craft, que me mandaron unos cuantos voy a hacer otro cartel, otro marco y además este, como tiene profundidad igual por un lado que por otro, lo voy a hacer reversible lo voy a hacer de pascua, porque ya queda poquito para pascua pero lo voy a hacer que se pueda aprovechar también por el otro lado para cuando pase la pascua así que lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle pintura blanca o imprimación blanca bueno, lo primero que he hecho ha sido lijarlo, porque ya sabéis que la madera me gusta lijarla y ahora le voy a aplicar una imprimación o una pintura blanca a todo el cuadro para tener luego una base sobre la que trabajar con el poro de la madera ya cerrado como lo quiero hacer reversible lo pintaré por los dos lados ya le he puesto a mi marco una capa de pintura blanca por los dos lados y ahora voy a pintar el marquito lo voy a pintar con amarillo cadmio en realidad es un amarillo así un poco mostaza pero bueno, me llaman amarillo cadmio y voy a pintar el marco en esta ocasión lo voy a pintar al mano alzada sin poner ningún otro tipo de protección pero podríais también poner una cinta de carrocero por aquí en el medio para no pintar el centro de amarillo voy a pintar los dos lados de amarillo porque el amarillo es un color que a mí me recuerda mucho a la primavera y al verano pues por los girasoles, los narcisos, los campos de colza entonces como por el otro lado todavía no tengo claro si voy a hacer primavera o verano pues los voy a pintar los dos lados que me pega para los dos colores y voy a dar dos capas para que quede un amarillo bien bonito pues aquí tengo mi cuadrito que ya le he pintado los bordes, el marco y ahora le quiero hacer decupás con esta servilleta tan bonita y tan pascuera entonces le voy a recortar como veis es casi la medida pero le falta un poquito así que voy a marcar por donde va y lo voy a recortar con tijera ahora separamos las capas de servilletas que no tienen el dibujo y vamos a hacer el decupás como normalmente aplicando una capa de medium para decupás bien extendida en la base colocamos nuestra servilleta y luego añadimos por encima una capa de medium para decupás un poco más abundante esta vez voy a aplicar primero en la mitad y luego aplicaré en la otra mitad así me permitirá colocarla un poquito mejor para quitar las arrugas voy a usar un pin transparente porque es más blandito y me va a permitir meterme bien por todas las esquinas y ya sabéis poco a poco apretamos del centro hacia afuera para quitar las arrugas los puntitos de la servilleta y todo vamos a esperar a que se seque y luego seguimos bueno ya tenemos seco nuestro decupás y ahora le voy a dar un poco de luz al marco voy a hacer lo que se llama un falso decapado entonces con pintura blanca y coge un pincel el peor que tengáis prácticamente este tiene las cerdas muy duritas eso nos conviene veis que está hasta sucio porque esto ya no dobla y entonces lo mojáis así en pintura blanca en un papel lo descargáis pero no del todo y ahora vamos a darle a nuestro marco así y entonces obtenemos este efecto que se llama falso decapado porque si sale bien es como un decapado que queda el blanco con el amarillo de fondo pero claro no es un decapado no lijamos ni nada por el estilo veis que descargamos el pincel mucho menos que cuando vamos a hacer un pincel seco y así lo vamos a dejar veis el efecto no está pintado del todo quedan huecos en amarillo y me parece que le da mucha luz al marco vale y ahora vamos a empezar a decorar el otro lado del marco le quiero poner este foil color como turquesita y me gustaría ponerlo que no quedara todo cubierto que quedara como zonas más amarillas y zonas más turquesas así que lo voy a pegar con mixtión este mixtión lo que dice es que hay que aplicar una capa fina y luego dejar actuar al menos 20 minutos para que se quede mordente entonces voy a coger un pincel que no sea el mejor que tengo porque al ser un pegamento puede que no me lo deje el pincel muy bien y voy a aplicar por toda esta superficie una fina capa de mixtión ahora voy a poner una cuenta atrás de 20 minutos y cuando hayan pasado volveremos a terminarlo bueno pues esto ya está mordente ya se queda medio pegadito el dedo y entonces vamos a ir colocando encima nuestro foil a ver quería que quedara un poco amarillo pero no tanto pégate un poco más así este es el efecto que yo buscaba mirad es como como un decapado pero con brillante y lo vamos a hacer en los cuatro laditos si te está gustando dale al like también me encantaría que me dejaras algún comentario y por supuesto que me compartas en tus redes sociales que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace muchas gracias así mirad veis que se ve el brillante pero no es excesivo no es todo todo brillante y ahora lo voy a barnizar y el foil el pan de oro y demás conviene barnizarlo con goma laca entonces lo mismo que antes voy a coger un pincel que no sea de los mejores y lo voy a barnizar con goma laca ya que barnizo esto con goma laca luego barnizaré toda esta otra parte con barniz un barniz acrílico al agua en este caso voy a usar uno satinado y así ya lo tendré barnizado porque aquí encima lo voy a decorar con papeles y entonces los papeles no los voy a barnizar bueno ya lo he barnizado por los dos lados tanto por aquí como por aquí y ahora bueno voy a intentar mantener aunque va a ser reversible voy a intentar mantener la parte de arriba esta así que así y ahora lo voy a decorar como aquí en Madrid no hay primavera porque pasamos directamente del invierno al verano prácticamente de primavera es muy poquito la otra cara la voy a decorar de verano y voy a utilizar estos papeles de estampería en concreto voy a usar este de aquí ya lo he cortado son de 20x20 pero lo he cortado de 17x17 para que me encaje aquí dentro entonces voy a echar cola y pegar el papel extendemos bien la cola hasta los bordes para que luego el papel se quede bien pegado y ahora ya que tengo también los die cuts de estos papeles pues vamos a intentar darle un poco de relieve a nuestro cuadro tengo por aquí un faro aquí esta es la que estaba buscando la barquita esta para ponerla en relieve entonces con unas o bien pegándole por detrás un cartoncito o un trozo de goma eva o con estos estas etiquetas que se lleven de foamy y llevan por los dos lados pegamento vamos a pegarla para darle volumen podemos poner también alguna de estas a ver alguna caracola y alguno de estos de los hijos chumbos también tengo por aquí un cartelito que pone summer no lo quiero recargar mucho porque es que luego nunca sé cuándo parar cuando empiezo a poner cosas de estas así que y ahora lo que quiero es acabar de decorar el el marco y para eso tengo estas caracolas que cogí en el teddy y entonces voy a pegar alguna por aquí abajo no quería que sobresaliera mucho por fuera porque se va a ver desde el otro lado pero es que si pongo algo aquí encima me va a tapar la caracola esta que he puesto tampoco pasaría nada pero sí yo creo que las voy a poner así y aquí le pondré debajo pues algo para que lo sostenga entonces las voy a pegar también con cola bueno y cuando se haya secado os voy a enseñar los detallines que le voy a poner en el otro lado y ya lo tendremos acabado bueno y para acabar este otro lado también le vamos a dar un poquito de relieve voy a colocar aquí este conejito que simplemente es un conejito de pasta das que he pintado y aquí en esta otra esquina voy a colocar este otro conejito que se me rompió pero había guardado porque es un conejito buenísimo que venía con unas pinjitas tiene ahí tiene ahí su colita y todo y este color turquesa creo que va estupendamente con el amarillo y ya está cuando se seque lo habremos acabado porque yo no le voy a poner para colgar porque lo voy a usar para apoyar sobre una estantería pero si lo quisiera es colgar bueno lo primero es que no podríais ponerle tanto volumen al marco pero sería como colgándolo de arriba para poderlo colgar de los dos lados lo que pasa es que eso al poderle ponerlo para apoyar pues sí que le podéis dar volumen al marco y queda otra cosita pues así ha quedado finalmente nuestro marquito mirad que mono con sus conejitos y pajaritos y cuando llegue el calor ponemos el lado de verano ¿qué os parece? ¿os gusta? nos vemos pronto ideadores